Bueno, continuamos como lo decía la señora González, este caño que ustedes ven aquí, que se cayó este árbol y que ha sido, ellos dicen, llamando a servicios públicos de la alcaldía para que vengan y recorten este árbol, para que vengan y limpien este terreno que se ha convertido en un basurero a cielo abierto. Ellos colocaron esta pancarta que dice, basura no es la que bota, sino quien bota la basura. Esto quiere decir que es más basura quien viene a botar la basura que la basura que botan aquí en este canal de la calle 5 de Julio de la parroquia Barinas. Como lo decía entonces la señora Luisa, es importante hacer un llamado de conciencia para que el mismo pueblo se encargue de mantener estos lugares limpios y pulcros, porque así evitan la contaminación que les llega hacia sus hogares. Desde la cámara de Pedro Lara y para el portal informativo de calle Barinas, reporta el licenciado Edesio García Sol.